Hola a todos y a todas y bueno, yo os vengo a enseñar esta mascarilla de pelo que además se vende mucho en perfumerías italianas, yo la compré en la web de MyCup la tengo muy utilizada porque la verdad es que me gusta mucho el olor es muy rico, huele como a flores y al mismo tiempo a algún perfume más pero es súper floral, tiene medio kilo y su ingrediente activo estrella es proteína de moringa hidrolizada también tiene muchísima manteca de karité, yo como veis la tengo muy usada y es muy muy densa a mi las mascarillas del pelo me da la sensación que las que son más densas me hidratan más el pelo me gusta más que una mascarilla sea densa porque me da la sensación que es más fuerte a una que sea más fluida, más gelma y el olor es riquísimo, la textura me encanta entonces os voy a enseñar como tengo el pelo ahora y cuando me lave el cabello pues el brillo y suavidad que me ha dejado esta mascarilla si desenreda bien lo manejable que es o lo manejable que no es además es vegana para quien le interese a los productos que no tengan ningún tipo de origen animal muy importante, a mi me gustan mucho los cosméticos de origen vegano, aunque yo no soy vegana de hecho soy carnívora, intento que poquito a poco me vaya gustando más la verdura y la tomo por ejemplo en forma de gaspacho de salmorejo en otro tipo de formato los espárragos por ejemplo también me gustan los guisantes hay mucho, o sea depende vale, entonces huelo huele súper bien, la textura es estupenda y ahora lo que voy a hacer es como siempre lavarme el cabello y os voy a enseñar según me lo aplico aún mejor la textura y lo bien que se reparte por el cabello y por supuesto el resultado final bueno pues ya tengo el pelo bien seco de la toalla que me queda el turbante mucho tiempo entonces está el pelo mojado pero muy seco que así como mejor absorbe el pelo o la mascarilla y como veis me lo voy a aplicar como veis la textura es muy densa y yo me estoy echando en bastante abundancia porque tengo el cabello muy reseco después de las mechas, de la decoloración el champú violeta vale, entonces son muchos productos que han resecado mi cabello y he hecho bastante cantidad se nota por la textura la cantidad tan elevada que tiene en su composición de manteca de karité y bueno, por la parte de atrás que es donde tengo siempre los pelos más secos y bueno, yo ahora mismo me quedaría ya la mascarilla unos 20-30 minutitos que haga efecto y ya os enseñaría el resultado final del producto y os diría que tal desenreda el brillo que da, etc. bueno, pues este sería el resultado como veis tengo el cabello me lo ha quedado bastante suave relativamente a lo maltratado que tengo el cabello evidentemente porque yo ahora mismo lo tengo muy seco pero sí que es verdad que a la hora de cepillarlo no he tenido casi ningún enredo a pesar de que mi cabello está muy destrozado y el pelo me lo ha quedado en comparación a otras mascarillas más suaves vale, razón por la cual a mí esta mascarilla me gusta mucho además de tener todos los ingredientes todos los ingredientes completamente naturales libres de siliconas y libres de químicos vale, entonces a mí es una fórmula que me encanta vale, no sé si habrán hecho alguna fórmula nueva pero a mí me encanta me queda el pelo súper suave, súper bien muy bonito y además no aporta nada de peso ni resta nada de volumen y es una mascarilla completamente aparte de natural, vegana no tiene ningún ingrediente que sea pues de origen animal o que ningún animal sufra ni nada por el estilo entonces es una mascarilla para mí idónea a mí me costó en su día 5 euros y es una mascarilla que recomiendo usarla por textura, aroma que es muy agradable cunde muchísimo y resultado final entonces os animo muchísimo a probarla cualquier cosita comentarios abajo como siempre digo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo adiós adiós